La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Por tu amor y unidos de la mano la penumbra amiga Escucho mi ruego y confidencial Guarda el primer secreto de los besos locos que yo te brindé La felicidad se vino a mí en un atardecer De felicidad también lloré pensando en ti El arrabal nos vio pasar Y volcar la dulce melodía del querer En frases de pasión bajo la bondadosa mirada de Dios Aquí estoy yo Tu ángel guardián Vuelvo a ti buscando tu mirar Que bendición para poder curar el mal del corazón Hoy en mi cantar Yo quiero que recuerdes los momentos lindos que pasé a tu lado Hoy en mi cantar Te traigo la fragancia de aquellos recuerdos jamás olvidados Para que al calor de tu remembranza tan honda y sentida te acuerdes de mí Y en un despertar de vocación sentimental llores Como cuando yo también lloré pensando en ti ¡A la segunda vez! Gracias.